El diputado de Alicante, Alejandro Morant, se ha mostrado crítico con el papel de la Generalitat respecto a los presupuestos generales del Estado. Denuncia que el Consel debería velar por el bien de todas las provincias y que desde la entrada del Botanic al Gobierno, Alicante está siendo ninguneada. El Gobierno de España lleva años ninguneándonos y lo que tampoco podemos aceptar que el Gobierno valenciano, que tiene que velar por el cuidado de las tres provincias por igual, pues lo sigue haciendo. Llevamos muchos años, son siete años de Botanic en el que Alicante se ha ido sintiendo discriminada. El pasado jueves tuvo lugar una manifestación masiva en contra de los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, algunos alicantinos piensan que esta reticencia no solo viene desde Madrid, sino que también la apoyan desde Valencia. En la calle las opiniones están divididas. La mitad de los encuestados consideran que Alicante está discriminada como provincia e incluso acusan al Consel de Chimopuc de no defender los intereses. A tener de los números sí que estamos desfavorecidos, porque la inversión que se está realizando en Alicante comparada con otras provincias es muy pequeña. Entonces sí que hay una falta de inversión enorme. Yo creo que no lo defienden lo suficientemente. Mientras otros defienden la actuación que está llevando a cabo la Generalitat. En este momento estamos bien. Lo que pasa es que siempre hay esas cosas, que una parte la colaboran más que la otra. La Generalitat, yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo con todo lo que hacen. Estoy bastante satisfecha con cómo lo están haciendo. Muy satisfecha, la verdad. Quienes se muestran disconformes con la gestión del actual Consel piensan que Valencia es la provincia más beneficiada de las tres. Lo suficientemente. Para mi gusto hay muchísima inversión que se realiza en Valencia. Valencia ejerce como capital de la comunidad y para nada defiende los intereses de Alicante. No. Hay mucha diferencia. Muchas cosas que se hacían aquí en Alicante se las han llevado para Valencia. El aeropuerto lo han perjudicado. El de Alicante lo han perjudicado porque tenía más tráfico aéreo y tenía más que Valencia. Sin embargo, ahora muchos vuelos te tienes que ir a Valencia. El puerto también.